Bueno, compas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, este es el canal secundario, así que bueno, deciros que en el canal principal, pues he dicho que iba a subir vídeo de cómo cuidó mi Agaporni, y bueno, deciros que le he subido corto, porque bueno, aquí voy a subir básicamente todo, y bueno, pues, ya lo he dicho, es una Agaporni personata, mirad, cabeza negra, porque hay algunos que no son cabeza negra, porque deciros que es así la raza, no es porque tenga la cabeza negra, que también, pero bueno, os voy a enseñar cómo le cuido, pues bueno, vamos a quitar esto, deciros que bueno, esto lo tengo aquí, básicamente pues, para preservar la higiene del aviario, y básicamente porque, deciros que como suelen tirar bastantes semillas, lo tengo aquí, entonces se queda aquí, y luego cuando lo limpio, cojo esto y lo tiro a la basura, lo que hay dentro de la bolsa no, porque la puedo usar, y bueno, también porque la mierda que cae, les cae a estos, y básicamente, pues no me apetece limpiar más jaulas, porque bueno, ya las limpio cada dos días, y son bastantes jaulas, estoy un rato limpiándolas, así que, si me puedo quitar trabajo, me lo quito, y esto es 5 segundos, coger, tirarlo y volverla a poner, o sea, bueno, deciros que bueno, esa es una parte principal de cómo la cuido, luego también, porque si no cae en el suelo, y aunque barro todos los días, pues intento mantenerlo limpio, tiros que mirad, luego le tengo aquí, tiros que está un poco sucio, pero bueno, le limpié la jaula ayer, y para un día está muy bien, tiros que este cada 3-4 días le limpié la jaula, o sea, más o menos, una vez por semana, casi dos, o dos veces por semana, como queráis, mirad, o sea, deciros que bueno, yo uso folios, porque ahora mismo, pues no tengo revistas, pero si no, utilizaría revistas que tengo, y no uso, para, básicamente para reciclar un poco más, y no malgastar unos folios, yo pues ahora intentaré coger algunas revistas para ponerlas de abajo, y ya está, luego también deciros que mirad, aquí tengo el comedero, deciros que bueno, hay encajes para 4 comederos, esta jaula pues, creo que es de 40-50 centímetros, de ancho, o sea, de largo, y de ancho serán unos 30, o sea, es bastante grande, para un pájaro está muy bien, ahora nada por ni este también, aunque suelen volar bastante, no tengo jaulas, bueno, tenía una jaula más grande, pero vamos, es que la jaula otra, está, es un follón, estar limpiándola y tal, y para un pájaro podéis, esta le vale, luego también deciros que mirad, como veis, ahí al fondo, hay un, mirad, le tienen al lado, que tiene un hueso de jibia, para proporcionarle calcio a los huesos, y además ahora que está un poco más débil, porque está cambiando la pluma, aunque se le ve bastante activo, pero suele estar más activo, cantar más, bueno, cantar, que chilla, y bueno, pues, eso es básicamente, deciros que, bueno, a mí este me gusta mucho, tiene unos colores bastante buenos, y luego, para estar cambiando la pluma, pues, es bastante activo, no canta con tanta, con tanta fuerza como antes, ni canta tanto, pero bueno, mirad, si os fijáis, no sé si le veis, pero le gusta escuchar, que ahora me está escuchando, mirad, como sabe que le estoy hablando, y bueno, deciros que también, el grid, lo tengo puesto aquí, aunque parezca que no hay, si que hay, mirad, se lo tengo que rellenar, pero bueno, esto es para que haga la digestión, o sea, para que haga bien las cacas y tal, porque esto en un pájaro es súper importante, como si te deshidrate el pájaro, si te ha muerto, un pájaro, es un, es nada, bebe muy poco, no sé si comerá tanto como bebe, pero, como se te deshidrate, se te queda en nada, y bueno, aquí tiene su agüilla, luego también le tengo puesto pinzas en todas las puertas, tiene cuatro, mirad, bueno, esta no, pero esta no la abre, esta sí que la abre, de hecho tiene ahí un alambrecillo, del pan vivo, no sé si vosotros lo sabéis, ahí tiene una, y aquí tiene la otra, porque este, este sí que abre la puerta, luego aquí tiene otra, porque esto también lo abre, o sea, que es por precaución, para que no se salga, porque yo tengo cuatro perros y dos hústeres, o sea, hay dos gatos, que vamos, que si se me sale, igual que si se me sale un húster, como si me salga me lo han matado, aunque no le hagan nada en la jaula, el instinto es el instinto, así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.